La Policía del Cesar entregó la mañana de este lunes el balance general de lo que dejó la noche buena tanto en Valledupar como en el Departamento del Cesar. Uno de los ítems que más se elevó fue el de lesiones personales y riñas en todo el Cesar, que pasó de 133 en el año 2015 a 410 en este año. Tenemos solamente en la ciudad de Valledupar 217 riñas en comparación con 66 del año pasado y un total para el Departamento del Cesar de 410 en el fin de semana en comparación con 133 del año pasado. El subcomandante del Departamento del Policía Cesar, Coronel Mauricio Bonilla, manifestó que el consumo de bebidas embriagantes volvió a ser el generador de muchos de los incidentes registrados en el departamento, tales como accidentes de tránsito, lesiones personales y riñas. Muchos casos cuando se iban a atender antes de llegar al lugar donde se había presentado la queja, se tenía que atender otra riña similar. Se recibieron un total de 8.507 llamadas durante el fin de semana. En cuanto tiene que ver con el uso de pólvora, la Policía del Cesar reportó dos casos, uno en el municipio de Tamalameque y otro en el municipio de San Alberto. Este último en donde resultó un menor de edad quemado. Aproximadamente 8 años de edad que se encuentra bajo el cuidado de su hermano mayor y este lleva un material explosivo tipo tote y explota en las manos de él quemándole tres de sus dedos.